Camino al Super Domingo El programa que te acerca al emparrillado de la NF Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi Todo en el Camino al Super Domingo Camino al Super Domingo ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este programa en edición de sábado Sábado de tertulias, ¿no? ¿Cómo sería? El bazar del sábado, allá en San Ángel ¿Qué más hay en sábado, mi querido abuelo? ¿Cómo estás? Pues un poco de fútbol americano colegial si hubiera temporada Pero mejor no hablemos de cosas malas Perdóname Eso es mejor, ¿no? Me diste justo en el corazón Está siendo muy agresivo Ya no vamos a tener edición de sábado Yo creo que andas medio golpeado por la noche Es que después de la charla con Rolando Cantú y de sus cortes y de prepararse Me fui a echar unos taquitos y de ahí me seguí Entonces, este... No, fue un deleite, la verdad, una gran charla ahí con Rolando Contándonos un poco del tema de Isaac Y los pasos que ha dado y el día que tuvo ayer Muy interesante, la verdad Así es, Mayra Gómez Saludos hasta California ¿Ya sacaste a todos los bomberos del área o cómo va el asunto de los incendios? ¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos Pues, muy fuerte No sé si tan fuerte como ese golpe que acaba de dar el abuelo a todos los servidores del fútbol americano colegial Recordándole que no existen los sábados Pero, si no, los incendios desafortunadamente nos han atacado por todas partes acá en California Y, de hecho, es un poco de impacto en la NFL Pero ya estaremos platicando más a fondo de ello Así es, y bueno, pues, mucho que platicar dentro de este programa en una edición especial ¿Y por qué es especial? Bueno, porque es sábado, pero también para comentarles, anunciarles que muy pronto vamos a estar a través del Octava Sports También los sábados Para que ustedes lo puedan seguir en el canal del Octava, en el 8.1 en el Valle de México Y también a través del 10.30 de AM Donde tendremos, pues, ya todos los domingos de NFL Las transmisiones, doble cartelera Y tendremos programa en la tarde Que, bueno, pues, será de media hora Y podremos estar con ustedes Así que, pues, bienvenido Tendremos fútbol americano de lunes a domingo Con todo lo que estamos haciendo de la NFL La verdad, se va a poner sabroso Y qué bueno, qué bueno que va para allá Esta idea, ¿no? De poder llevarles más fútbol americano Y, bueno, pues, arranquemos En este sábado de conciertos Yo por eso me puse mi playera de ACDC Para que echemos el rock and roll Y, bueno, mucho que platicar Y, lamentablemente, yo creo que arrancar con la mala noticia Lo que se dio a conocer el jueves De Ron Rivera, ¿no? El que tiene cáncer Se lo comentó a Adam Schefter Después lo hizo público El día de ayer Platicó con los medios Y, bueno, platicó un poco sobre la situación La enfermedad Que es una cuestión sobre la piel Y que, bueno, pues, ojalá Por estar en una fase temprana Todo pueda llegar al buen término Pero definitivamente una noticia que sacude Él espera poder estar toda la campaña, abuelo Con el equipo Pero, pues, sabes que en ese sentido La enfermedad es terrible, ¿no? Sí Pues, ¿qué más le podía faltar a esta pretemporada de Washington, no? Hemos hablado mucho de ellos Y esta es una noticia Si bien se detecta de forma muy oportuna Para el tema de la salud del coach Rivera Pues, no deja de ser una noticia impactante, ¿no? Ojalá que todo vaya bien para él Para su familia Un tratamiento el que vaya a llevar Y él está optimista En que no se va a perder tiempo De actividad De estar al frente de este equipo Que le ha hecho Desde mi punto de vista Muy bien en el aspecto extradeportivo Esta es una noticia muy dura Es un golpe duro a la moral Pero también puede llevar a unir mucho más A este equipo De cara a la temporada 2020 Ha sido una pretemporada De muchos cambios De golpes Y me parece que Este es uno muy duro Pero que creo que también puede tener un efecto positivo Con un líder como es Ron Rivera Que ha hablado mucho en el aspecto De hacer comunidad De hacer un equipo muy fortalecido De dejar atrás el nombre de Redskins De ir por un futuro mucho mejor Más promisorio Y desearle lo mejor Y que vengan cosas Buenas para él Y para esta organización Sí, un fuerte golpe El que es para el equipo Para su familia Más que nada Pero como bien dice el abuelo Creo que algo positivo Es la unión Que ha traído esta noticia Los mensajes de unidad A través de los 32 equipos De la NFL Tanto los dirigentes Como jugadores Exjugadores Del coach Ron Rivera Que le han estado deseando Lo mejor Y su actitud En este momento Es muy buena Pues como bien lo dices Arturo Él piensa terminar Toda la temporada Sin interrupción alguna Esperemos que así sea Sí, porque evidentemente Son condiciones complicadas ¿Recuerdas abuelo? Los Bills experimentaron algo similar Y fue complicado Y de alguna manera Les ayudó en cuanto a resultados Ahí la motivación Me parece que era Un aliado con el equipo Pero al final Bueno, pues sabes Que no termina por ser La manera La mejor manera Evidentemente No quiere ser Que alguien esté enfermo Porque en teoría Esto sirva de motivación Caray No, claro Es triste Pero sí No es el primer caso Hemos tenido Algunas otras relaciones De coaches Que han enfermado Que hay quienes Desafortunadamente Sí han tenido que dejar Su cargo ¿No? También recordar un poco El tema de Gary Kubiak También tuvo problemas De salud Él también En su momento Decidió apartarse Ahora ya está de regreso En la NFL Pues nada Está exento En esta materia A mí lo que me parece Loable es La fortaleza Que siempre ha representado Ron Rivera Como personalidad Y como lo que Expone ahora Y como ya decía Han sido muchos Los mensajes De solidaridad Y veremos Veremos cómo se desarrolla Esto Y el equipo Está concentrado Tiene la historia De Si motivación Le podría hacer Falta Al equipo De Washington Pues ya la tiene Con dos casos Muy particulares Una El de Alex Smith Regresando Una lesión Terrible Y ya peleando Un lugar Ahí en el Training Camp Para regresar En algún partido Siquiera Recibo Me parece En la En el El Da Tener a Nacho Rivera Y que a ver Que te pueda dar Al respecto Si esto de Alex Smith Le aporta No Mayra Y bueno Es tema de motivación Pero 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 creo que las condiciones Serán todavía más complicadas Para este equipo Porque no es el final De todo lo Lo tormentoso Que ha sido la temporada Y que Ojalá que pueda Ir mejorando En ese sentido La verdad es que parece Toda una telenovela A la mexicana Le podríamos decir Porque tienes El Tienes el entrenador Ahora desafortunadamente Que sufre una enfermedad Estamos viviendo una pandemia Será una temporada Muy difícil En general Y aparte Todas estas situaciones Que están Haciéndose A través Del front office Las situaciones De acoso sexual Los El jugador Que acaban De liberar Precisamente Debido a los acosos sexuales Que se le estaban Haciendo cargos Recientemente Otros dos cargos Por parte de Ex compañeras En la universidad La verdad es que Es una telenovela Que apenas comienza Desafortunadamente Para el equipo De Washington Sí Y bueno A ver Cómo va terminando Esto ¿Qué le puede esperar A los Redskins? Bueno Al equipo de Washington Mi querido abuelo Ya caí en la trampa ¿Qué le puede esperar ¿Qué le puede esperar Al equipo En este 2020 Con la enfermedad De Ron Rivera? ¿Cuál es el panorama Que tú crees Sin ser médico Sin saber la gravedad De la lesión O de la enfermedad Y por supuesto Todos los protocolos Y procesos que necesitará Porque lo hemos visto Con su cubrebocas Pero bueno Sabemos que hay que cuidarse Por todo esto de la pandemia Pero cuando Tienes esta enfermedad Con los procesos Que va a necesitar También Pues el cuerpo Se debilita En las defensas Entonces ¿Qué parámetros Puedes ver? Porque incluso Se ha hablado ya Por parte del equipo De Ron Rivera De tener Pues un plan alterno Él piensa O espera Poder estar todo el año Toda la temporada Con el equipo Pero Sabemos que en algún momento Podría tener que ausentarse Por alguna cuestión Médica Visita a doctores Etcétera Sí La verdad es que Tendrá que tener un plan Muy importante En el roster De este equipo Y el staff de coacheo También tendrá que estar Pendiente Jack del Río Está ahí Como Coordinador defensivo Y Scott Scott Turner Es el Coordinador ofensivo Y seguramente Sería Jack del Río Quien pudiera tener El rol De Hacerse cargo del equipo Porque ya tiene la experiencia De ser head coach En la NFL Entonces Hay respaldo En ese sentido Y entonces Además Ken Sampisi Está también ahí Con los corebacks Jim Hostler En la cuestión De otros asistentes Pues cualquier cosa Puede ocurrir Hay que estar Pendiente De cualquier plan Que pueda tener Porque la prioridad Para Ron Rivera Si bien él Querrá estar En todo momento Presente No sé Cuál va a ser El tratamiento Que vaya a tener Pero cuando uno Habla de cáncer Bueno No se puede Evitar El tema De Quimioterapias O no sé Cuál va a ser Ahorita estoy hablando Así como que De pronto Que pueda ocurrir Pero preguntando esto El tema es Pues cualquier cosa Puede ocurrir Alguna ausencia Que llegara a tener Ron Rivera De las juntas De la preparación Vamos a ver Cómo se siente Pero seguramente Hay experiencia ahí Sobre todo Con Jack del Río Me parece que es un coach Muy capaz Y que él sería El que tendría que asumir El rol Del mando Del equipo En todo esto ¿Cómo será La actualización Maera Del proceso ¿No? De pues Muchas cosas Los viajes Con todo esto Del COVID Partidos Etcétera ¿Cómo va a ser El proceso? ¿Qué tantos cambios Hay en este escenario? Porque incluso Se ha hablado Lo propuso por ahí Sean Payton Que pudiera existir Una burbuja Hacia la postemporada Lo cual creo Que es una buena idea Ya tendríamos que ver Cómo podría ejecutarse El tema de un estadio Donde se jugaría Etcétera Pero me queda claro Que puede ser Una buena oportunidad Sobre todo Cuando quieres tener Lo más este Pues más limpio El panorama posible ¿No? ¿Qué tantos cambios? ¿Qué tantos cambios? ¿Qué tantos cambios? A través de los diferentes pisos Visitando a sus familiares Y de hecho Muchos de los familiares Se quedaban en el mismo hotel Que los jugadores En este momento Han eliminado Esa idea Y ningún jugador Puede bajar Al lobby Mientras estén instalados Las visitas Entre los cuartos Solamente puede ser Por parte de los Que están viajando En su momento Y además Están sugeriendo Y casi casi Exigiendo A los hoteles Que se queden Los jugadores En los primeros Dos pisos Debido a que quieren Que los jugadores Se trasladen A través De las escaleras Y no sea necesario Subir a un elevador Sí, que eso es una Buena estrategia Para poder cuidar Este tipo de cosas Independientemente De los pisos Que se ubiquen Los mismos jugadores En un viaje De equipo Puede ser una buena Buena estrategia Y sobre todo Porque también Pues ahí cerca En los primeros pisos Refiriéndonos A las salas De reuniones Donde están Todos estos salones Para poder trabajar Que los equipos Utilizan para sus juntas Para el mismo comedor Etcétera Pues de alguna manera Pueden estar caminando Subiendo escaleras Uno o dos pisos Y creo que eso es importante Y de alguna manera Cuidar en esa En esa etapa Este posible contacto Con la gente Que no puedes quitar De un hotel Porque si llega un equipo Pero no es absolutamente De ellos Entonces creo que Ese es un punto Favorable Y que de alguna manera Pues también Estos cuidados Y de hecho Lo que sucedió Con Ron Rivera Fue detectar La enfermedad Gracias a Chequeos propios Ni siquiera Por el tema De COVID Que en muchos casos Ha dado la oportunidad De conocer Que hay algunas Otras circunstancias Que traen alguna Enfermedad Abuelo Pero creo que eso Es importante Reconocerlo Y que va a estar En las mejores Condiciones posibles Pues el cuidado Del padecimiento Independientemente Con todo lo que hay Alrededor del COVID Sí Y es bueno Que tenga la NFL O que los coaches Empiecen a hablar De una posibilidad De alguna burbuja Ya sería mucho más práctico Y mucho más fácil Hacerlo en playoffs Porque ya limitas Por supuesto Los equipos Y me parece Que estaremos Más seguros Ellos mismos En lo particular Y sobre todo Con las medidas Que ya platicaba Ahorita Mayra Al respecto De cómo va a ser El procedimiento Dentro de las instalaciones Los hoteles Y todo lo que va a ocurrir Creo que la NFL Va avanzando Por buen camino Y bueno Y ojalá que ahora Que ya tengamos La arranca La temporada regular A la vuelta de la esquina Pues se va a intensificar Todo esto De los entrenamientos Y todo está Muy bien delimitado Creo Ya nos contaba también Rodando el tema Del Inclusive La gente Que está en contacto Con la gente De prensa Pues que está Submetida A pruebas constantes Eso está Muy bien establecido Y me parece Que Van por buen camino Entonces hay que darle Un voto de confianza A esta liga Por los pasos Que están dando Y a ver Cómo se presenta La situación Pero yo creo Que todo Todo va a ir Rondando Y rodando De forma correcta Sí Y de hecho Mayra Todos estos nuevos cambios Pues son Difíciles Cuando tienes Toda esta pandemia Encima Pero Para los que Lo ven con cierto Optimismo Pues son los Raiders Porque bueno Pues están estrenando Estadio Y tuvieron la oportunidad De ejecutar su primer Screamish Ya en el Legion Stadium ¿Cómo les fue En Las Vegas A los Raiders? Pues parece que Todo fue De maravilla Por ahí estaba El video Que compartieron A través de sus redes sociales De las reacciones De los jugadores Y pues da muchísimo gusto Ver que parecen Niños chiquitos Entrando a un inmueble Y Asombrados Por el hecho De que Dicen Todo está en negro Hay un club En la zona de anotación Oye Ve allá No mira Viste aquello Entonces Claro Es una Es algo emocionante Y aparte El mensaje Que les da El dueño Del equipo Previo a empezar Este scrimmage Diciéndoles Y recordándoles Que será Uno de ellos El que haga El primer touchdown Será uno de ellos El que dé el primer Tacleo en ese estadio Será uno de ellos El que haga La primera intercepción Pero lo más importante Siempre será Lo que hagan Como equipo Por otra parte Una frase Que me llamó Mucho la atención Fue Que dijo Bienvenidos A un Al estadio Donde Los sueños De los rivales Terminan muertos Pero algo así Dijo Mark Davis Y pues ya Desde inicio Empezó a decir E informarles Y recordarles A los muchachos Qué significa Para el equipo Para la franquicia Después de estos 30 años Tener su propio Estadio En Las Vegas Por eso Le dicen La estrella De la muerte La estrella Letal Como en Star Wars Y nos recuerda Mucho Al buen Mau Con todas las divisiones De Star Wars O no Mi querido Palpatine Digo Para que ya Vayas entrándole A los personajes De Star Wars Por supuesto Ya Aniquilado Toda la afición Imagínate Va a tener que Estrenar su estadio Vacío Que se vaya acostumbrando Porque la gente No los va a querer La gente Va a ser una gran emoción Y cuando empiecen a perder Van a estar buscando Próximamente otra sede No, pero te recuerdo Que Los Beres Es una de las franquicias Que a pesar De tener Temporadas Perdedoras Siempre están presentes Sus aficionados Vayan a donde vayan Los estadios Han vendido Los abonados Están contentos Siempre Y pues De hecho Hablando de abonados No es cierto Pregúntale a la gente De Oakland Cómo está Y la gente Del Hoyo Negro Qué opinan De que se hayan ido De ahí No, pero la gente va a ir O sea Los odies o no Los odies De hecho Yo he encontrado A muchísimos aficionados Con sus camisas De los Raiders Con sus gorras Todavía hasta este momento Y les pregunto Oye, ¿y vas a ir? Y lo primero que me contestan Es Claro Aquí está el vuelo de Monterrey Me voy a Las Vegas En un día Voy y vengo Entonces Van a viajar Desde Oakland Van a viajar De San José Bueno, de Los Ángeles De la afición De Los Ángeles Está más contenta Porque es más fácil manejar Aunque ayer Rolando Se quejó un poquito Por las cinco horas Los aficionados De Los Raiders De Los Ángeles Dicen que no hay Ningún problema Ah, pues imagínate Los boletos Pero no van a poder ir Conmemorativo No, no van a poder ir Toda esta temporada Estarán sin aficionados Pero sí, sí recibieron Sus boletos Por ahí en redes sociales Compartí un video Que me etiquetaron En donde está Un abonado Compartiendo su cajita Con todos sus boletos De toda la temporada Entonces será Nada más un recuerdo Que tengan Y ya para el Año 2021 Podrán estar Dentro de La Legion Stadium Los boletos Que nunca pude utilizar Imagínate qué tristeza Y pobres Rams Pobres Chargers Pobres Raiders Temporada inaugural 2020 Y no fue Un solo aficionado Bueno, irán unos cuantos A lo mejor Pero será como Van a tener que hacer Reinaural season Para el 2021 O algo así Porque Pues van a ser estadios Que no van a ser estrenados O sea, lo van a tener Los jugadores El press box Se va a utilizar Pero Es no tener alma En el estadio Y un estadio Nuevo así Que le metan Algo de gente No sé Algo tienen que hacer Porque es Como estrenar Algo que va a tener Mala suerte Se me hace No, pero fíjate Que Mark Davis No, platicó No, pero es que Mark Davis Ya planificó eso Desde que dijeron Que no iban a ver Por lo menos Los ocho mil aficionados Después de que aprobaron Las lonas En los estadios Dijo, tranquilos Si o vamos todos O van No va ninguno Sobre la inauguración Hacemos la inauguración Dos punto cero El próximo año Y no hay problema Además, él dijo Que él tampoco Estará presente En los partidos Así que no habrá aficionados Ni estará el dueño ¿Y tú le crees? No sé Hasta el momento Ha hecho todo Lo que ha dicho Ah, yo no le creo nada Sí Va a estar ahí Mira Pero es que no hay por qué No creerle Cuando todo lo hace Es más Todavía Por ahí hay los rumores De que se corta el cabello En el mismo lugar Que lo ha hecho Desde que estaba En la preparatoria O sea A pesar de que el equipo Y por ahora Los aficionados Por lo menos Pueden gozar De todos los videos Que han compartido Los jugadores A través de sus redes sociales De lo que es Estar dentro De la League of Steadion Que fue lo que hicieron Precisamente ayer A un mes Del primer partido Oficial Ah, pues Felicidades por los jugadores Por ir a disfrutar De lo que van a tener Que el estadio está Espectacular Y bueno, pues Derek Carr sí ¿No? Ese lo va a poder tener Pero a Mary Cooper no Así que Pues lástima Esa era la mancuerna ¿No? De Easy Deasy Correcto Así es Pero La abuela ¿A ti te gusta Easy? Dice o no Eres como rockerón Pero Pero no sé Si de esa época Pues A mí me gusta de todo Yo no soy Yo De cualquier época De De No sé Yo soy de Yo puedo escuchar Cualquier tipo de música La verdad es que Soy el menos melómano Pero Escucho lo que me pongas Y lo bailo también Eso Eso es bueno Pues a ver qué tal A ver qué tal Y ya veremos Si cumple Mark Davis Con no El poder estar ahí Esta temporada O se espera A la reinauguración 2.0 Para poder disfrutar De la Legion Stadium Yo estoy buscando A ver si podemos ir A transmitir un juego allá No estaría de todo dar Pero bueno Habrá que esperar A ver si hay posibilidades En ese sentido Durante la campaña Porque vamos a estar teniendo Varios partidos A través de la octava sports De los Raiders En esta temporada 2020 Y también Los que Han levantado Cierta Ilusión Pues son Esta nueva generación Que llega a los Bengalíes Después de Reclutar a Joe Burrow Con el primer pick Global No sé qué esperar Pero hoy le fue Ayer le fue bien Hoy también le fue Más o menos Pero Pero Joe Burrow Ha tenido Buenas actuaciones De hecho también Reportado por ahí Rick Que había encontrado 6 de 6 En una serie Touchdown Terminó con dos Anotaciones en la práctica De ayer No sé si práctica O scrimmage Completo Pero De alguna manera Ya es verlo En acción Con ritmo de juego Tratar de tomar Un poco las cosas En serio ¿Qué es lo que les hace Esperar esta Esta actuación Por parte de Joe Burrow Y los Bengals? Bueno esta es una buena Actuación de Pretemporada Scrimmage Como bien lo mencionas Llegó a estar En las primeras Dos series ofensivas Del equipo Completó Nueve Pases De 10 Intentos 101 yardas Y dos touchdowns En Las primeras dos series Según Lo que Reportaban En el pool Que dio La prensa Que tuvo Un poco Acceso a estos Este pequeño Entrenamiento Terminó el día Con 13 pases Completos De 19 Intentos Ya no tuvo Más pases Touchdown Y estuvo Trabajando En situaciones Individuales En drills Pero esto fue Directamente En el scrimmage Que tuvieron ellos Entre el equipo Y ahí estuvo Bien Aunque Y hay que Decirlo No tuvo Dos armas Importantes Que es AJ Green Quien ha tenido Un problema Con el tendón De la corva Y John Ross Que sigue ausente Está ahorita En la lista De reservas Por COVID 19 Ellos no estuvieron Pero Burrow Pues demostrando Por qué También Los Bengals Los reclutaron Como el primer Pick del draft Aunque Hay que tener Muy en cuenta Que esto es Una Pretemporada O scrimmage Obviamente Vendrán los dolores De los crecimientos Que te da La NFL Pero esto Es un buen Un buen Inicio Y les hace Pensar En crecer En su confianza Principalmente A Burrow Con esta ofensiva Sí Creo que hacia allá Va esta oportunidad Mayra En tener Un equipo Que sabes Que va a ser titular Desde el día uno Va a abrir la temporada Joe Burrow Y creo que Lo importante Para ellos Es que Independientemente De los resultados De números De estadísticas Es la confianza Que les pueda Dar El tener un Coreback Si novato Pero con Buen trabajo Durante la pretemporada Y ahí si los números Te respaldan Lo platicamos ayer Lo de Isaac Alarcón Si mandas de nalgas A un jugador Creo que vas a regresar Al siguiente down Motivado Es lo mismo Que si consigues Un par de touchdowns Serie perfecta En pases completos Pues son cosas Que te da la confianza Ya que lleguen A un juego Que te pueda regular Cambia la cosa Pero mientras Van a estar contentos No la verdad Es un éxito Para ellos Tener a un Quarterback De esta forma Que por cierto Hablábamos ayer También con Rolando Lo difícil Que es Adaptarse a un Playbook Y entender Verlo Al cien por ciento Joe Burrow Lo tenía ya Memorizado Antes de llegar A la pretemporada Antes de llegar Al campamento De entrenamiento Del equipo Entonces Eso habla muy bien Del jugador Mentalmente Y ahora Ver estos números Como le dices Claro No es un juego Regular No es ante un rival Y ahorita Si hemos hablado Mucho de que Varios de los jugadores Están un poco Reservados Debido al tiempo Que tienen De recuperación Pero a final de cuentas Estamos hablando De que Si va haciendo Las cosas bien Seguramente Vamos a esperar Grandes cosas De este jugador Ya entrando A la temporada Y como lo acabas De decir Arturo El hecho de que Él sabía Desde antes De llegar al draft Que iba a ser El seleccionado Número uno Y iba a estar Iba a ser el titular Para esta temporada Se pudo preparar No solamente físicamente Sino mentalmente Que es algo Que le va a ayudar Muchísimo Sí, es necesario Estar con ese tipo De oportunidades Ya que Sabes que vas a ser El número uno De ahí aprovecharlo Y tomar esa Inercia Los que andan Sufriendo Porque tuvo Una pequeña lesión Ahí Terrick Hill Con el tendón De la corva Con esta lesión Que puede ser Molesta Si no logra Sanar Al 100% Durante toda Una temporada Abuelo Sí Y eso es lo que Sufre también AJ Green Y ahora Tyrick Hill Bien lo mencionas Ese fue el reporte Que salió En los Hacia el fin de semana De los Chiefs Y bueno Habrá que ver Cómo se desarrolla Porque se perdió Parte de la práctica Y como bien dices Es muy incómodo Y lo que más Te recomiendan ahí Por supuesto Es mantenerte Descansando Darle reposo A la pierna En ese sentido Y trabajar En la rehabilitación Porque en cualquier momento Recaes de esto Y te va a acompañar Toda la temporada Lo vimos corriendo Muchísimo Haciendo competencias Con Terrell Owens Con Nicole Hartman La explosividad De Tyrick Hill Eso es lo que Le podría Complicar un poco Los movimientos Los cortes La explosividad Que es la principal Característica De Tyrick Hill Habrá que ver Cómo se desarrolla Y qué tanto se recupera Y cómo va a estar listo Para De cara a la semana Uno De la temporada regular Y por esa razón Yo no lo elegí En mi fantasy ¿Ven? Y me criticaban Por mi equipo Bueno Tú puro conocido Tú puro Star Famoso Y Presidida Ya quería firmar También a Richard Sherman También en su equipo Imagínate Oye Pero no necesitas Esquien era No importa Pero me llevo bien Con él Así fueron Sus primeros días Pero me dijeron Pero me dijeron Que no Le comentaba Porque me decía El abuelo Oye Pero qué clase De transacciones Son estas Le digo Es que Lo principal Era que tenía Que conocerlos Y que me cayeran bien Si no Pues mejor Next No le espero Muy buenos resultados Daros nada más Un repaso De tus primeros Diez picks Para saber A quién conoces Que la gente Lo sepa Dinos tus Diez primeros El primero Lamar Jackson Ah claro Después me fui con Juju Por ahí tengo Austin Eckler Oye pero Austin Eckler Soy su fan Aparte Porque yo Yo soy Aficionada De las personas Que trabajan duro Y se ganan su puesto Y el hecho De que este muchacho Llegó Seleccionado Bueno Más o menos Pero bueno En vez de continuar Mejor Máximo avance Al fantasy Porque Mauricio y al abuelo Si dan buenos tips Nada más que yo No les hago caso Esa es otra cosa Y por ahí Estaremos en el Dando los resultados Así que ingresen A las redes sociales Si quieren saber Y les interesa más Sobre mi equipo Que seguramente Voy a ganar Por lo menos Dos o tres partidos Tampoco Ah bueno Seguramente No les interesa Entonces Pero ojalá Que tengas éxito Mayra ¿Qué división Es el Mayra Además para la gente Del estadio Fantasy Bowl ¿Qué me decías? ¿Cuál es tu división? ¿Cuál es mi? Oh es Es una división De mujeres Son las mujeres De NFL Girls ¿No recuerdas El nombre? Pero No sé ¿No recuerdas Cómo se llama La división? ¿El personaje? No Oye Muy mal Oye No es posible Estoy en la Yoda Tú estás en la Yoda Yo estoy en Darth Vader Y no sé si En la tuya Está Mauricio O no En la mía No está Mauricio No Porque ayer le pregunté Está en la mía Y le pregunté Justo en el draft Le dije Oye Tú estás Tú estás en todas Las ligas Jugando O nada más En esta Para sentirme especial Porque está El Chato Romero Está Mal Y bueno De los que tenemos Cada semana En el Fantasy Al máximo Entonces Me puse a la altura Muy bien A ver No querían pelea A ver ¿Cuál es la tuya? A ver EF Asoca Tano Ok ¿O se llama? Y aparte ¿Y quieren saber algo? Mi primer Mi primer rival Es Tim Dime como sea Y El porcentaje De triunfo En contra mío Es de 72 A 28% Nos vamos a perder No Tranquilos Voy a hacer algunos Cambios por allí Y no me va a ir tan mal Por otra parte No ¿Qué? No Pero ¿Saben qué? Les comento Que se me hizo muy gracioso Porque de hecho Estuvimos por allí Platicando Y analizando A los jugadores Por una parte De que Oh ¿Cuál seleccionamos? Y esto y aquello Y después dice Ya el último Cuando ellas empezaron A seleccionar Sus quarterbacks Dice Ah Es que este es el guapo Y curiosamente Fue Jimmy Garoppolo Quien en conferencia De prensa Ayer Se le pregunta A Richard Sherman Oye ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Jimmy? Y dice Pues antes que nada Quiero aclarar Que está guapo Así que al parecer Todos están de acuerdo Que Jimmy Garoppolo Está guapo Aunque también Es muy buen jugador No Por eso El mío Se fue como En la ronda 15 Del draft Oigan Ya entrándole A otros temas Siguen los estadios Vacíos Siguen las posibilidades De no tener gente Y creo que De alguna manera Es acertado En lo que se va dando Todo este proceso Pero los Lions No van a tener Tampoco aficionados Allá en el Ford Field Así que Podrá afectar un poco Creo que son los primeros Dos juegos Los que no tendrán Aficionados Mi querido abuelo Sí Estar jugando Muy mal acostumbrados A jugar con estadio No con butacas llenas ¿No? Pues un equipo Abuelo no es el Atlanta No inventes O sea No es lo mismo No es el fútbol Yo les quiero odio A todos hoy Pero meten Pero meten el 95% Los güeyes que no llegan Al estadio Porque se fueron De fiesta Y no se despertaron Para el domingo Pero tenían su boleto Pagado Y le pega el equipo Que no van a comprar No van a consumir Pero No está bien Tomar las güeyes Que vayan Pero Arturo Es que eso es lo que No pienso En el impacto De los jugadores No Pero Pero la realidad Es que Que los equipos Que están en las circunstancias Van a estar afectados Todos por igual No es lo mismo Tener 16 mil Que dos mil Ni Veinte mil De plano Bueno En el estadio Por ejemplo Con los Chargers Que cuántos le cabía Al treinta mil Al Dignity Field O Jenny McCaw Cómo se llamaba Cuál era el nombre Completo Pero Cuánta No Cuarenta no le cabía Treinta Treinta y uno Treinta y dos No Bueno Quién sabe Ya ya buscaríamos El dato exactamente Pero no eran Eran poco más de treinta Pero Pero no se sentía Estadio de NFL El año pasado Que estuvimos ahí Definitivamente No No sentías Como visitante Siempre Porque toda la gente De Los Ángeles Que le va a los Packers Dice Ay vienen Los Packers Y van a apoyar A los Packers Los de los Chargers Evidentemente no Pero así les va a afectar Les va a afectar A los Lions Y también A los mismos Chiefs Aunque metan Dieciséis mil personas No será el mismo ambiente No será la misma Tensión Hacia el Hacia el rival Y ya por último Y ya por último Mayra La cuestión Platicamos al inicio El programa Lo de los incendios Una situación grave Crítica Porque ha sido Constante Estas sequías En California Que los incendios Año tras año En el verano Están en su apogeo Y ahora Sigue Independientemente De que afecta El entrenamiento Pues también La salud De mucha gente Correcto Arturo De hecho En los últimos años Ha habido Consecuencias Debido al mal Clima que tenemos A los incendios Que causa El problema Con la condición De aire Entonces En este momento Los 49ers Están monitoreando Ayer Por la mañana Nos llamaron Muy tempranito Para informarnos Que el entrenamiento Se había movido A una hora Antes de lo programado Porque ya estaba A 153 Tiene una Un aparato Que si llega A 200 Entonces Es totalmente Prohibido Que los jugadores Entrenen Que el equipo Entrene Y por ello Tipo preventivo Movieron el entrenamiento Para las 9 de la mañana Esto no es Fuera de lo normal En California Ya que en el 2017 Los Raiders Tuvieron que cancelar El entrenamiento Y en el 2018 Estuvimos muy cerca De que se cancelara Se pospusiera El partido Entre los Raiders Y los Chargers El cual se tomó La decisión A último minuto De jugarse El partido Pero por ello Hasta el momento Tanto los Rams Los Chargers Y los 49ers Tienen un monitoreo De que es lo que sucede A través Con el aire Y podríamos Volver a ver Que se cancele El entrenamiento O que se mueva De horario Pues a ver A ver Cómo acomodan Todo esto Definitivamente Es una situación crítica La que se está Enfrentando el estado Y por supuesto Pues La comunidad Allí en el norte De California En la bahía Y ojalá Que todo pueda Ir caminando bien Como ha sucedido En el Madden Ahí si no hay incendios El estadio azteca Tiene alumbrado De adeberas Y bueno Pues ya también Está listo El Madden 21 Que échenle un ojo Allí vayan a Máximoavance.com Ya está la reseña De lo que es El nuevo Madden Por parte De Mr. Conde Campeón del Madden Challenger 2019 Y bueno Pues vendrán Grandes emociones En los videojuegos Vayan agarrando Su consola Ya tengan Madden 21 Porque bueno Pues ya está disponible Para algunos Afortunados Y bueno Pues vendrá Todas las grandes partidas Del Madden A través de Máximo Avance Para que ustedes Nos puedan acompañar Van a estar buenos Los juegos Así que Ahí está la invitación Échenle un ojo Para que vean un poco La reseña De este juego De esta edición 2021 Y mi querido abuelo Pues quédate tranquilo El alumbrado Es LED Es todo Porque es ficticio No es de la vida real Sí Está bien Nada más Que lo ajusten bien Que Que lo coloque Para que Llega a todos Los rincones Del terreno De juego Y no habrá Ningún problema Empezó a haber Muchas críticas Por el inicio De las transmisiones Que había Pero yo lo que he oído Comentarios de la gente Y sobre todo De fotógrafos Que están A nivel de cancha Y que bueno Parece ser que va Va a mejorar Muchísimo este aspecto El tema Nada más era Que lo apuntaran Correctamente Porque había ciertos huecos Y la gente decía Bueno ¿Por qué no lo prenden? Pues está prendido Ah es que no llega Por allá a la esquina No les fuera a pasar Lo mismo Que con el pasto Aquel que Híbrido Que colocaron Que fue una pesadilla Y que le costó Un juegazo ¿No? A nuestro país Pero no Yo también confío Que va a estar bien Pero luce Luce espectacular Por lo pronto En las imágenes del Madden Luce muy bien En el Estadio Azteca Qué bueno No vuelvas a despertar Al abuelo temprano O sea Recordándonos Que perdimos El partido De los Rams Y de los Chargers O sea Digo Disculpa Rams y Chiefs O sea En verdad abuelo ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres Estar golpeándonos? Perdimos Perdimos El programa Colegial ¿Por qué es la realidad? Ni modo Ay abuelo No Vamos Arturo ¿Qué les digo? Lo que sigue Pero definitivamente Fue un trago amargo Y seguirá El troleo Para el jardinero Del Estadio Azteca Afortunadamente En el Madden Hay buen ingeniero De iluminación Hay buen jardinero Y las condiciones Están perfectas En el videojuego Ahí sí le echaron ganas Así que Pueden estar tranquilos Al menos en el Madden Ahí todo pasa bien Pasa bien Ahí sí tendremos Hasta aficionados Tendremos hasta fans En el estadio Oye Pero es que yo no entiendo Del sonido De aficionados A la NFL Todavía tengo Demasiadas preguntas Y quiero saber Cómo es Que van a decidir Cuándo prender El sonido Cuántos niveles De audio Van a ponerle A los aficionados Tienen un récord De cuando se enfrentaron Los equipos En la temporada Pasada Yo quiero saber Tengo muchas preguntas En ese sentido Afortunadamente Como dices En el Madden Ahí sí está aclarado Y está 100% seguro ¿Verdad? Exactamente Pero pues ya estamos Llegando al final Mi querido abuelo Mayra En este programa Edición de sábado Sabrosona Y pues bueno Pues acá Acá estaremos El próximo lunes Para seguir platicando De la NFL Y con todo lo que sucedió De Melvin Ingram Ya con Con el equipo Después de Tener ese Contrato Ahí acomodado Y demás Así que Va a estar bueno El próximo lunes Sí Es una edición especial Sabatina Bien Este Pues nos vemos Porque ya la temporada Está A la vuelta de la esquina Vamos a seguir teniendo Información De los equipos Habrá lesiones Habrá de todo un poco Iremos calentando También un poco Los previos De los partidos Y ya Como bien decías Ya vendrán también Las transmisiones Aquí preparando Con todo Nuestro regreso Ahí a la Octava Sports Para volver A emocionar Eso ya Con La posición De locutor De radio Eso me parece Muy bien ¿O no Mayra? Me parece excepcional La voz La voz fue lo mejor Del abuelo hoy Esa voz ya De locutor Listo Para las transmisiones Para volver A emocionar Yo no lo hago Igual que el abuelo Pero me dio muchísimo gusto Estar con ustedes Este sábado Edición especial De camino al super domingo Les recuerdo Que vamos a tener Todo lo que sucede Alrededor de los De la NFL Con los 32 equipos Vamos a continuar Siguiendo la carrera Por ahí De Isaac Alarcón Ayer ya estuvimos Con Rolando Cantú Platicando de todo Lo que ha vivido Este joven Y cómo se va Adaptando A los Cowboys Así que recuerden También seguir Las redes sociales De Somos Cowboys Para que puedan Darle seguimiento Personal Al mexicano Que está A punto de cumplir Su sueño O por lo menos Queremos Que así sea Les recuerdo Que también les tendré Información Desde el campamento De entrenamiento De los 49ers Día a día Así que Sigan las redes sociales De Máximo Avance Y nos vemos Este lunes Con más información Así es Ahí estaremos Ahí estaremos Pendientes De todo lo que Está sucediendo Así que Ya lo saben Descargan el podcast A toda la gente Que lo siga A través de YouTube De Facebook Live De Máximo Avance Y de Medio Tiempo Descargan el podcast Con su operador De confianza Y los esperamos De lunes A viernes Con toda la información Y por supuesto Ya los sábados También Para que ustedes Puedan disfrutar Del fútbol americano De la NFL Nosotros nos vamos Muchas gracias Por habernos acompañado Esto fue Camino al Superdomingo Esto fue Camino al Superdomingo El programa que te acerca Al emparrillado De la NFL Camino al Superdomingo